Mañana en El Rey del Valle. Te recuerdo que tu hijo me debe 520 mil dólares. Poder conseguir la plata que necesitamos. Nos toca traer perico como los grandes. Se acabaron los negocios con ellos. ¿Cómo dirían los mexicanos? ¡Qué chido, güey! El Rey del Valle. Mañana, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!